Si nos pudieras generar un acercamiento, ¿cuáles crees que han sido las connotaciones político-institucionales del conflicto pasado del TIPNIS? Las connotaciones político-institucionales se refieren, en mi opinión, con el conflicto del TIPNIS, a cómo se podría desencadenar una vida institucional dentro del Estado plurinacional. ¿Por qué este tendría, en mi opinión, ese eje de la temática? Porque cuando nosotros nos acercamos a la temática de plurinacionalidad, básicamente estamos encontrando algo. De hecho, la palabra nos dice, nos está diciendo una pluralidad de naciones. La plurinacionalidad está haciendo referencia a una pluralidad de naciones. Y una consecuencia política de esta idea inicial es justamente que pluralidad de naciones implica también pluralidad de instituciones políticas. Y cuando decimos pluralidad de instituciones políticas, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un concepto básico en la ciencia política, que son reglas de juego. Por tanto, reglas de juego plurales. ¿En qué? Por ejemplo, en representación. O sea, sistemas de representación que son capaces de soportar una pluralidad de reglas de juego. O, por ejemplo, formas de gobierno. O sea, gobiernos, un sistema de gobierno que es capaz de soportar distintas formas de gobierno. Entonces, el conflicto del TINIS nos está mostrando básicamente que nos hemos acercado a ese margen, a ese borde. Y las respuestas que demos sí son importantes porque de eso depende la posibilidad del desarrollo de esta vida institucional plural en el Estado plurinacional. Valga la redundancia. Entonces, el conflicto del TINIS lo que nos muestra es eso. No tanto en el sistema de representación, porque eso de alguna manera lo habíamos discutido de una forma convencional, en mi opinión, cuando estuvimos discutiendo el tema estrictamente de la representación y la posibilidad de que existan circunscripciones especiales, como le llamamos en nuestro sistema. En el caso del TINIS lo que más se ha develado es la posibilidad de que existan formas de gobierno plurales, es decir, distintas formas, un sistema político de gobierno que tenga la posibilidad de soportar estas distintas formas de gobierno. Entonces, para pensar en aquello, en mi opinión, hay un eje de la temática. Y ese eje de la temática se centra en el principio de que la pluralidad de un sistema de gobierno se basa en que tú estás reconociendo un hecho básico. Ese hecho básico es el principio de la autodeterminación, no de los individuos, sino de los pueblos. Porque el principio de la autodeterminación de los individuos es una palabra, es un concepto, una categoría bastante bien trabajada en el pensamiento liberal. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de autodeterminación, que son gobiernos, autogobierno, hacia adentro, hacia afuera, en relación a los pueblos, es decir, una colectividad que puede ejercer su forma de gobierno, definir, por tanto, su destino. Porque para eso es que estamos hablando de la posibilidad de un autogobierno, definir tu destino, tomar decisiones importantes en relación a ese destino, y que esa base, con esa base, entras en un proceso de negociación, en un proceso de concertación, de conflicto también, de mucha tensión, pero finalmente con la posibilidad o el imaginario de poder lograr algún acuerdo, alguna base de consenso que permita soportar justamente este criterio de gobierno, autogobierno, que se fundamenta en el principio de la autodeterminación del pueblo. Entonces, esto exige de un esquema político, de un razonamiento político distinto a lo que caracteriza, digamos, sobre todo al Estado-Nación, teniendo como eje el Estado-Nación una idea centro que dice, bueno, el gobierno se ejerce en un lugar, y ese lugar específico suele ser el Estado y su vida institucional. Entonces, ahí se definen reglas de juego para todos, y formas de operar en gobierno para todos. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta dimensión de la plurinacionalidad, tendríamos que pensar en que podemos desarrollar un sistema de gobierno con esta condición plural, asumiendo que esa condición plural tiene un principio, que es la autodeterminación de un colectivo, y que el engranaje de la autodeterminación de un colectivo X específico es siempre un engranaje conflictivo, porque ese principio de autodeterminación ligado a la decisión implica que no necesariamente las decisiones en el ámbito central, de lo que conocemos como Estado-Central, que se van a llevar a cabo. Entonces, implica una disposición de negociación de ambas partes, pero también implica una visión, una mirada diferente, que permite entender cómo se pueden negociar y acordar ciertos términos en ese eje que es la autodeterminación, en ese eje que es la decisión de los pueblos en relación a su destino. Entonces, el conflicto del Tignis, para mí, lo que más nos muestra es este desafío, este margen al que hemos llegado y que efectivamente las respuestas que se han dado no necesariamente han mostrado una visión amplia, una visión con cierto horizonte de plurinacionalidad.